Muchos usuarios de Teletón Paraguay tienen dificultades para comunicarse, acceder a la escritura y utilizar juguetes de forma convencional. Las estrategias de comunicación aumentativa y adaptación de equipos ofrecen los recursos que necesitan para acceder a estas actividades, colaborando así con el desarrollo, calidad de vida e integración social y educativa de los niños. Para que esto se pueda concretar, fue instalado el primer taller de tecnología asistiva para la comunicación, aprendizaje y juego del país, el cual, a través de evaluaciones y terapias especializadas, permite el diseño de una mejor alternativa para cada niño. Se determina el equipamiento que necesita y el apoyo a él y su familia en el uso de recursos dentro de sus contextos cotidianos. El Centro de Rehabilitación Integral de Asunción cuenta con la piscina de hidroterapia que facilita la realización de movimientos con mayor libertad, menor esfuerzo y menor dolor. Esta herramienta también ayuda a mejorar la condición del equilibrio, la circulación sanguínea, las funciones cardíacas, pulmonares y renales. En hidroterapia se utiliza agua y las propiedades del entorno como medio para fines terapéuticos. La temperatura, la densidad, el intercambio con otros niños y niñas o adolescentes y la vinculación con el familiar y los profesionales constituyen factores que interactúan para el logro de los objetivos.